Yéndonos a la zona sur del país, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos CELINDRI, a través de la dirección del regional Yaque del Sur, informó que se encuentran desarrollando un amplio programa de rehabilitación y limpieza de los canales de riego, acciones con miras a garantizar el suministro de agua para la producción agrícola en esta región suroeste, que es vital esta actividad agrícola. Claro que sí, las intervenciones comprenden la limpieza del canal La Lista del municipio de Cabral, el cual distribuye el agua a unas 2.000 tareas que son trabajadas por más de 90 productores que cultivan tanto plátano como guineo, yuca, maíz, habichuela y berenjena, entre otros rubros, para entonces suplir parte de la demanda de alimentos y garantizar el sustento de varias familias. Un total de 3 kilómetros es la longitud de la vía de conducción y en la completa dimensión se ejecutará la extracción de sedimentos.